¡Métete dentro para darle a Cortex la paliza que le tenemos reservada! Aquí puedes acceder a desafíos de arena, Crash. Las peleas son duras y difíciles, pero las recompensas son simplemente fantásticas. ¡Métete dentro! ¡Alerta a instruz! ¡Todos para Cortex! ¡Necesito un subrero mexicano! ¡Seguid golpeándole! ¡Ahora está pareado! ¡Métete dentro! ¡Por él no da una pelea! ¡No puedes encontrar el... ¡Métete dentro! ¡Métete dentro! ¡Métete dentro! ¡Derrotable rápido! ¡Tenemos un programa que cumplir! ¡No puedes ganar! ¡Crash! ¡Nuestra tecnología es invencible! ¡Al sacado de mucho rato la mano! ¡A mis múltiples robo-hermanos! ¡Tú me morrán! ¡Aquí está destruido minisos! ¡Sí, mi nombre! ¡Pero no te lo decuation andằng! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sacons paradas alive! S Swift! ¡Bruede junto con ustedes,iker! ¡Bruede junto con ustedes! Todo el que muera en combate será despedido inmediatamente. ¡Corte exigente! ¡Esbirros! ¡Alguien ha grabado encima de mis programas! ¡Estoy muy enfadado! ¡Si tenía una etiquetita en la cinta y todo! ¡Así que no ha podido ser un accidente! ¡Me parece muy fantástico! ¡Hola! No es que os quiera quemar a todos, pero uno de mis experimentos se me ha escapado. Si veis algo parecido a una profesora de manualidades... Bueno, como ya sabéis... ¡Confesaros! ¡Corte exigente! ¡Hola a todos! Hay un minúsculo escape de oxígeno en el sector 4. Puede que notéis atontamientos, sensación de cosquilleo... ...o simplemente necrosis. ¡Ja, ja! ,, ,, ,, ,, ,, ,, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, hasta la muerte! Me gustaría recordaros que la zona blanca es solo de carga y descarga. No está permitido aparcar en las zonas blancas. ¿Podéis bajar un poco el volumen? ¡Quiero echar un sueñecito! ¡Ve encantarme una nada! ¡Perdón! Es un poco embarazoso, pero ¿me deja alguien una moneda? ¡Me escuché hacer la palabra y no tengo cambio! Si pensáis que los científicos no usan lavadoras de monedas, os equivocáis. ¡Gracias!